Colombo, Sri Lanka, AP, turbas budistas quemaron mezquitas y tiendas propiedad de musulmanes en al menos dos localidades del centro de Sri Lanka, según vecinos, en un repunte de la violencia contra musulmanes pese a la declaración de estado de emergencia. La policía ordenó el miércoles un toque de queda en buena parte de la región por tercer día seguido, en un intento de calmar la situación. Un vecino de la zona que pidió anonimato por miedo a represalias dijo que dos mezquitas y algunas tiendas de musulmanes habían sido atacadas el miércoles en dos localidades de las colinas en el centro del país. No fue posible verificar la extensión de los daños. Los disturbios contra musulmanes comenzaron el lunes después de que un hombre budista de etnia cingalesa muriera tras un supuesto ataque de jóvenes musulmanes. Sri Lanka lleva tiempo dividida entre la mayoría cingal, que es en gran parte budista, y la minoría tamil, que agrupa a hindúes, musulmanes y cristianos. En esta nota, Sri Lanka musulmanes estado de emergencia. ¡Suscríbete al canal!